La misma Dirección Nacional de Control de Drogas, yo quiero saludar a su presidente, José Manuel Cabrera Ulloa, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa. Mi saludo para él, mi saludo para él porque es un ferviente luchador en contra del narcotráfico y en su posición ahí ha ocupado más droga que todo el que ha estado junto ahí en la Dirección Nacional de Control de Drogas. ¿Oyó? Porque él sabe para qué fue puesto ahí y tiene los pies muy bien puestos sobre la tierra, José Manuel Cabrera Ulloa. Mi saludo para él, que tuve la oportunidad anoche de conocerlo durante la puesta en circulación del tomo número 26 de los libros Grandes Dominicanos del periodista Carlos T. Martínez. Le vi anoche junto a su esposa, mi saludo para ella también. También nos expresaron de que eran seguidores de nuestro trabajo. Así que para Cabrera Ulloa de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vaya mi saludo, mi afecto siempre. Una persona muy humilde, muy humilde. Desde aquí externamos ese saludo, desde la verdad de Aridio. ¡Miren! ¡Miren!